Yoh, ¿qué pasa? Su leve, su leve, yao Ya, jere, perfume de barrio Sus tacones en mi baño, mi nombre en su coño Si te va mejor no vuelvas, baby Hablo vida como en plano Rossellini Rodeado de serpientes en el reino Jodiendo con la chica de tus sueños Tan real como la abuela dando de comer al nieto Y la pensión no llega a quinientos Policías corruptos, sus hijos camellos Entre políticos cerrando tratos con mafiosos Analfabetos se hacen millonarios, tienen helipuertos Licenciados en la cola del faro A la que caiga Solo veo la viga en ojo ajeno Están quitando del mapa los genios Talento cifrado, valorado, jamás millonarios Toda esa gente con su historia detrás de sus caras Yodando vueltas a estas horas Mira mis ojeras, nena, habla con ellas Yo creo que las tienes enamoradas Pide lo que quieras, oro, feras Un cielo se viste de rojo y tiene siete estrellas Fuera la ventana, solo mierda y guerras Dentro la ventana, acariciar tus piernas Sé, ello que pidas lo que quieras Vivo lejos de esas perras, lejos de ellas Que esto al fin y al cabo lo hace cualquiera No sirve de nada, hay que sentar cabeza Rezo por la gente que me reza Mi hermano, la vieja, la novia y algún colega Me falta todo el puzzle, tengo una pieza Pa' encajarla y acabar con toda esta mierda Estoy volando en otra atmósfera Mirando a mi alrededor sin querer salir de mi esfera Contemplando como avanza el secundero Y como el tiempo es cíclico y vuelve a ponerse a cero Mi mente es una ciénaga y un torbellino Elecante en la celda, descifra el algoritmo Mis cadenas, los colores del papel No encuentro la llave, ni el billete, ni el pincel Blancos y grises para mi largometraje Vivo por tu sonrisa y por tu lencería de encaje Inesperados rayos de sol en diciembre Soy la noche antes de que asciendas a la cumbre Una llamada a cinco tonos sin respuesta Imprevisible como el humo cuando ascienda Como la rabia de disturbios tunecinos Vivendes como el tiempo, un cruce de caminos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!